Mientras tanto, el Ministerio de Finanzas Públicas busca mecanismos para recuperar más de mil millones de quetzales que no fueron recaudados durante los primeros meses del año. El Ministerio de Finanzas Públicas prepara una iniciativa para compensar los mil doscientos millones de quetzales que el Estado no recibió por falta de recaudación durante los primeros cuatro meses del año. Una de las propuestas que tenemos es pedirle al Congreso de la República que rebaje el techo presupuestario en esa misma cantidad, porque obviamente no los estamos recibiendo. La propuesta que aún prepara la cartera del Tesoro afectará el presupuesto de todos los ministerios y otras dependencias de Estado. Todos. Acuérdense que son ingresos corrientes y de la misma manera afectaría a todos los que reciben presupuesto. Afectaría a todas las entidades del Estado. A todas. Aunque Finanzas aún afina detalles de la propuesta, en los próximos días espera llegue al despacho del presidente de la República, Otto Pérez, para que le dé el visto bueno y posteriormente sea trasladada al Congreso.